Los astrónomos han obtenido esta primera imagen de dos planetas fuera de nuestro sistema solar, orbitando alrededor de una estrella joven pero muy similar al Sol. El sistema planetario observado está compuesto por dos planetas gigantes y gaseosos que orbitan alrededor de su estrella joven situada a unos 300 años luz de la Tierra en la constelación de la mosca. Los dos planetas extrasolares capturados orbitan a su estrella anfitriona a una distancia de 160 y 320 veces el trayecto que separa la Tierra del Sol, lo que significa que ambos planetas están más alejados de su estrella que nuestro Sol de Júpiter y Saturno. El exoplaneta que se observa más cercano a la estrella es 14 veces más imponente que Júpiter, mientras que el más lejano solo es seis veces más grande. Los miembros que investigan este hallazgo afirman que se trata de la primera imagen directa de más de un exoplaneta orbitando una estrella de tipo solar. Los astrónomos pretenden evaluar si estos dos exoplanetas se formaron en sus posiciones actuales lejos de la estrella o si se movieron desde otros lugares para así poder comprender su interacción. El equipo de astrónomos esperan profundizar en el estudio de este sistema planetario con nuevos instrumentos tecnológicos similares a los utilizados en el telescopio James Webb de la NASA.